El Presidente de la República, Rafael Correa, desarrolla una agenda hoy en Guayaquil. Para conocer qué actividad cumple en estos momentos el Jefe de Estado, vamos a enlazarnos con nuestra periodista Yelena Perlaza. Yelena, buenas tardes. ¿En qué punto se encuentra el mandatario a esta hora? ¿Qué tal, Javier? Buenas tardes. El Presidente de la República, Rafael Correa, se encuentra realizando un recorrido dentro del Parque Histórico de Guayaquil. El primer mandatario ya ha mencionado algunos de los cambios que deben darse dentro de aquí del Parque Histórico. Señor Presidente, ¿cambios? ¿Cambios? Avancen, por favor. Vamos a ver si podemos tener acceso justamente sobre esto. Vamos a ver si podemos tener un poco de acceso para conocer las reacciones del Presidente de la República, Rafael Correa. Justamente sobre esta hora. Señor Presidente, ¿cambios que quieren ahorita aquí dentro del Parque Histórico? Completar, completar. Esto es que es incompleto. Hay que sacarle el máximo provecho. Bueno, esa ha sido parte de lo que pudimos tener por parte del Presidente de la República, Rafael Correa. Básicamente, lo menciona, se requieren cambios dentro del Parque Histórico de Guayaquil. Ha recorrido al menos unas dos horas estas instalaciones, acompañado de la Ministra del Ambiente, Lorena Tapia, la Gobernadora del Guaya, Viviana Bonilla, y otras autoridades. Pero antes de conocer estas reacciones por parte del primer mandatario, él mencionó qué sugerencias tiene él respecto a los cambios que deben darse dentro de aquí del Parque Histórico. Conozcamos. Esto es una obra de arte, una reliquia arquitectónica. Pero, por ejemplo, ustedes han visto que falta completar ciertas alas. Hay que promocionarlo como salón de convenciones, como centro de eventos, e incluso analizar muy seriamente la posibilidad de hacer hospedaje aquí en un hotel. Imagínense un hotel espectacular en este entorno. Esas fueron las primeras reacciones por parte del Presidente de la República, Rafael Correa. Como mencionamos en un inicio, también en este recorrido se ha encontrado la Ministra del Ambiente, Lorena Tapia. Vamos a acercarnos donde ella ligeramente. Señora Ministra, dentro de los cambios que se requieren dentro del Parque Histórico, ¿cuáles son los que se han analizado hasta ahora? Bueno, vamos a llevar a cabo una reunión ahora. No me voy a adelantar porque es el Presidente quien va a dar los lineamientos. Hay diferentes alternativas planteadas, mejoramiento inclusive de las casas patrimoniales, poner a funcionarlas todas, potencializar el sitio, como dice el Presidente, para uso turístico, para beneficio de todos los ciudadanos. Muchas gracias. Bueno, esas han sido las reacciones por parte de la Ministra del Ambiente, Lorena Tapia. Hablan de potencializar, de readecuar aquellos sitios que no están siendo utilizados aquí dentro del Parque Histórico. Estas son parte de las actividades que está desarrollando el Presidente de la República, Rafael Correa, el día de hoy aquí en Oyaquil. Él cumplirá una agenda durante todo el día y tendrá también el conversatorio con los medios el día de hoy y la inauguración del edificio Es Macro. Esto en cuanto podemos informar, Javier, de las actividades que cumple el primer mandatario. Vamos contigo a estudio. Buenas tardes.